37 años, medio folio, me dice mi madre postrada en la cama, cuarto cáncer, siete veces operada, cuatro pastillas diarias, doble fractura de cadera, litro y medio de oxígeno por minuto, añicos, el corazón y la vida. 37 años, medio folio, susurra mis oídos mientras estoy tumbada junto a ella en el lado de la cama que nunca nadie ocupó por las noches de sus 35 en este piso, cito a kilómetros de la oficial residencia del que soy hija, que no es lo mismo que mi padre. 37 años de mentiras, esperanzas corrompidas, veneración y dedicación enfermiza, absurdos horarios y rutinas paralelas, gritos internos, silencio exterior, embarazos, partos, abortos, celebraciones, fiestas, bodas, vacaciones, enfermedades, intentos de autolisis, quimioterapia, no importa lo que quedara aquí, la vuelta era incorruptible, inevitable, como lo era el desenlace a ojos de todos, excepto los suyos, los de ella, que sólo miraba a través de sus falsas palabras, las de él. Una vida excusada en un puñado de palabras cuyo artífice considera suficientes para sellar el daño y las múltiples preguntas que quedaron por contestar, tras esa tarde, de una vez más, falsa promesa de regreso. Nunca una tela de araña ha podido ocultar la mugre que se encuentra en la esquina donde se tejió, pero aún así se consideró oculta, inexistente, a ojos de quién, y destapada cruelmente por afirmar públicamente que le buscaba yo, su hija. Medio folio ocuparon esas frases vacías, nada más, mucho menos, porque fueron disparos de un francotirador que jamás cedió a la petición última de una explicación veraz. Creo que nunca supo su verdad, le pudo más el miedo y se fue sin la enseñanza de que moldear el presente jamás ha cambiado el pasado, pese a que la manipulación de aquello, de aun los últimos intentos de comunicación, no podrá disfrazar su vida de debilidades. Movió sus piezas y se enrocó. No dijo jaque, sino echemos otra partida, hasta aquella tarde en que apareció girar el tablero, pero fue sólo para el jaque mate. 37 años, medio folio, en un buzón. Gracias. 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 Gracias.